Bienvenidos a la entrevista de France 24. Días atrás, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estamos hablando de la Cepal, presentaba su informe de previsión de crecimiento económico para la región en el año 2019, en el que prevé un deterioro para la economía regional. Concretamente, se redujo la previsión de crecimiento a un 0.5%. Y para hablar de este y de otros temas, nos acompaña precisamente Alicia Bárcena, ella es la secretaria ejecutiva del organismo. Señora Bárcena, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Bueno, como decía en la presentación, el reciente reporte de la Cepal señala que la región va a crecer un 0.5% en 2019, estamos hablando de una cifra inferior al 0.9 anotado en 2018, y señalan que esto tiene que ver con factores tanto internos como externos. Vamos a comenzar por los externos. Nos quería preguntarle cómo impactan en la región conflictos y tensiones que suceden en otras naciones, como por ejemplo, las batallas comerciales que mantienen China y Estados Unidos. No, efectivamente, nosotros vemos que esta desaceleración, en primer lugar, es una desaceleración generalizada, no solamente en la región, sino en el mundo entero. La única economía que no desacelera en el mundo es la India. De ahí en fuera, el resto de las economías en el mundo desacelera. En el caso de América Latina, la desaceleración se produce en 21 de los 33 países, si consideramos América Latina y el Caribe. Si solamente hablamos de América Latina, se desaceleran 17 economías, lo cual nos habla de una situación que está enfrentando un contexto complejo. Y ese contexto está, como usted bien menciona, muy articulado con las tensiones comerciales y geopolíticas que se han agudizado sobre todo a partir de mayo de este año, cuando Estados Unidos incrementó los aranceles a China de un 10 a un 25 por ciento. Y, por supuesto, China, con un proceso de retaliación, pues entonces esto ha tensionado mucho más las relaciones comerciales. Y entonces, las predicciones de comercio, las predicciones de comercio de la OMC, que rondaban en torno al 2,6 por ciento para este año, realmente han quedado obsoletas después de esta situación. Y se espera que el comercio incluso se va a desacelerar mucho más. Entonces, este es un tema muy de fondo, que en la región ya esto combina en realidad con otros procesos externos muy complicados y internos también, lo que nos lleva a una desaceleración, yo diría que ya por cinco años consecutivos ha tenido la región. Y precisamente hablando de cómo impactan factores externos, ¿cómo afectará el Brexit a la región? Absolutamente. Creo que el proceso del Brexit, además un Brexit que se está en cierta medida tensionando aún más con relación a Europa, creo que va a tener consecuencias muy delicadas, sobre todo porque está aunado a un proceso de proteccionismo general, o no general, pero que se está en cierta forma extendiendo, sobre todo en los países desarrollados, y eso es muy preocupante. Creo que además esto se combina con la propia desaceleración de los países de la zona euro, que casi desaceleran la mitad de su crecimiento del 2018, y otras economías muy afectadas por la desaceleración comercial, como es el caso de Japón o el caso de China, que también son... China, por ejemplo, para nuestra región es fundamental. China es el primer socio comercial de Sudamérica, el segundo de la región, y esta desaceleración de China al 6,2% es una situación que definitivamente va a impactar a la región. Así es que efectivamente hay un contexto muy difícil en donde Brexit es uno de los ejemplos de esta, yo diría, esta escalada del proteccionismo, que no hace otra cosa más que, pues yo diría complicar el sistema multilateral de comercio, hacia donde iba el mundo. Entonces hay un cambio realmente de estrategia, y eso le está costando a las economías un poco caro. Ahora, una excepción a este panorama regional es Bolivia, ¿verdad?, que va a finalizar el año con un crecimiento cercano al 4%. Es muy interesante el caso de Bolivia, efectivamente, es una economía que ha mantenido justamente la inversión como una variable de mucha importancia, es una economía que ha tenido una política, yo diría, ortodoxa por un lado, en materia de macroeconomía y estabilidad, pero heterodoxa en el sentido de cómo han estimulado la demanda interna de manera importante, el consumo privado y la inversión, y sobre todo, obviamente, Bolivia desacelera, es una de las economías que en 2008 cerró en 4,2%, nosotros estamos estimando que Bolivia va a crecer en 4%, y eso es un crecimiento muy importante, a pesar de que ha disminuido en cierta medida la exportación de gas natural, Bolivia ha logrado instrumentar proyectos de inversión en infraestructura muy importantes, que se han traducido, por cierto, también en generación de empleo. Ahora, en el informe plantean también un crecimiento por sectores, señalan que América del Sur va a crecer un 0,2%, que América Central casi un 3%, un 2,9%, mientras que el Caribe un 2,1%. Entonces surge la siguiente pregunta, si crecimiento es igual a desarrollo, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque uno creería que países centroamericanos, como no sé, El Salvador, Honduras, con caravanas de migrantes saliendo del territorio, tendrían un crecimiento quizás inferior a países como Chile o Uruguay, incluso usted hablaba que la India es el país que no desacelera su crecimiento, sin embargo tiene un alto nivel de pobreza. Entonces la pregunta es, ¿crecimiento es igual a desarrollo y a calidad de vida? Definitivamente no. Nosotros somos justamente de los que planteamos que crecimiento y desarrollo no son sinónimos, que precisamente el crecimiento y el PIB, el PIB mide estas cuatro variables, consumo privado, consumo público, gasto público, exportaciones e inversión, no necesariamente estas cuatro variables nos reflejan lo que está sucediendo en los niveles de pobreza y de desigualdad de un país. Tampoco nos muestran claramente uno de los graves problemas que tiene la región, que es la baja productividad y por lo tanto empleos, que si bien estamos en una tasa similar de desempleo al año pasado, se ha deteriorado la calidad del empleo en términos de que ahora ha aumentado los trabajadores de cuenta propia, se ha deteriorado el trabajo femenino, por ejemplo, la brecha entre hombres y mujeres se amplía y la verdad es que estamos moviéndonos hacia un trabajo más informal sin protección social. Entonces, usted tiene razón, crecimiento no es sinónimo de desarrollo, lo que vemos en economías como Honduras, usted bien señala, o El Salvador o otras economías centroamericanas, es la influencia también de las remesas, de las remesas de migrantes, que es uno de los componentes de la balanza de pagos, digamos, del déficit de cuenta corriente, que en el caso de los países centroamericanos, para ponerle un ejemplo, en El Salvador las remesas pesan 21% del PIB, en Honduras pesa 20% del PIB, entonces es un flujo de recursos que le está entrando al país, pero que no necesariamente se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida o del bienestar, o incluso de la sostenibilidad ambiental, que es otro tema que creo que es muy conveniente plantear. Entonces, hablar de desarrollo no es lo mismo que hablar de crecimiento. Hablemos ahora de Venezuela, la economía venezolana que hará un 23% en 2019, según el informe de la Cepal. ¿Cómo impactará esto en la región, Alicia? Bueno, de hecho, en la región ya ha tenido un impacto muy importante en relación a la migración que ha habido desde Venezuela hacia los países vecinos, sobre todo, y el otro aspecto muy importante que hay que considerar son el tamaño de las sanciones que ha tenido Venezuela que le han impedido totalmente ejercer o llevar adelante políticas públicas porque no tienen los recursos para, por ejemplo, llevar adelante una política monetaria más expansiva, están enfrentando una hiperinflación, no tienen acceso a recursos financieros, tienen sanciones por todos lados, han tenido que usar ahora como moneda de cambio el euro más que el dólar, en fin, han tenido una serie de problemas justamente de contexto externo que han influido mucho en su situación interna, por ejemplo, en la importación de bienes de medicinas y de alimentos, que es lo que Venezuela no produce, por lo tanto, ahí es donde se ha afectado a la población de manera muy importante, tanto en la inflación como en la escasez de productos. Entonces, el impacto que Venezuela tiene en la región es alto. Este promedio que nosotros planteamos de 0,5% es efectivamente un reflejo de las economías más grandes de la región. Es un reflejo de lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en Argentina, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en México también, que son cuatro economías muy fuertes, muy importantes y que pesan mucho en el promedio regional. Ahora, para ir finalizando, señora Bárcenas, ¿Argentina sigue siendo el país más endeudado de la región? Efectivamente, Argentina tiene un nivel de endeudamiento de deuda pública bruta de 85%, 89% del PIB. O sea, es una de las economías más endeudadas, seguida por Brasil, que está en 79%, y de ahí bajamos al 53% con Costa Rica. Y la región en general, vamos a decir, con excepción precisamente de Argentina, Brasil, Costa Rica, e incluso Colombia, se mantiene dentro de niveles sostenibles de deuda pública bruta, y efectivamente para Argentina esto ha sido un tema muy fuerte, porque además en Argentina tenemos una una inflación muy alta del 40%, que no se ha logrado controlar. Afortunadamente, Argentina enfrenta ahora una situación más favorable en términos de las cosechas de soja, que seguramente van a beneficiar un tanto. Por eso nosotros, Argentina, el año pasado, Argentina cerró con un menos 2,5%, y este año nosotros calculamos que va a seguir en recesión en menos 1,8%, pero un poco menos que el año pasado, en parte por esta mejoría de la situación de exportaciones que tendrá seguramente de manera positiva. Alicia Bárcena, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Muchísimas gracias a usted, un gusto participar con ustedes en este programa de France 24. Finalizamos de esta manera otro episodio de la entrevista y los invitamos a continuar informándose en France 24 y en France24.com.